Buenas noticias, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla puso en marcha el programa de becas Women in. En el siguiente reportaje le presento los detalles. Women in es el nuevo programa que la UAP impulsa para potenciar a las mujeres de su comunidad estudiantil con la formación en tecnología. A pesar de que más del 50% de los estudiantes universitarios son mujeres, solo representan el 12% de los empleos en campos tecnológicos. Esto ha creado una de las brechas de género más amplias en el ámbito profesional. Pero la UAP ha decidido cambiar esa realidad y 3.000 universitarias serán beneficiadas con este proyecto gracias al apoyo del gobierno del estado de Puebla, Mota Engil, el equipo de béisbol Pericos de Puebla y el respaldo de la banca con Santander Universidades. Las estudiantes que cuenten con una beca de Women in recibirán capacitación profesional y especializada en habilidades tecnológicas, a la par de prepararse con un enfoque que les permita adquirir soft skills o habilidades que los empleadores buscan en el proceso de su transformación digital. Contarás con mentoras comprometidas para guiarte en cada paso del camino para romper barreras y crear oportunidades. Con Women in serás parte de una comunidad de apoyo integrada por mujeres fuertes e inspiradoras. Siento que es un paso bastante importante para la universidad ya que nos da puertas a más y no solamente a quedarnos con lo básico, sino nos da puertas a la tecnología y pues las becas es un paso poco a poco para que así las demás personas o mujeres dentro de la universidad puedan desarrollarse mucho mejor. Hemos sido también testigos de muchas jóvenes que con mucho sacrificio han llegado a nuestra institución y que les cuesta mucho trabajo insertarse en el mercado laboral. Lo único que les falta es ese empujoncito que en un momento todas necesitamos. En Puebla el interés superior, que está por encima de intereses personales o particulares, de empresarios, de gobiernos e inclusive de académicos, nos permite unirnos en torno al futuro de las siguientes generaciones. El camino a la profesionalización que ofrece Women in culmina con la colocación laboral de las universitarias, porque el empoderar a las mujeres no solo impulsa la inclusión, sino fomenta la productividad y el crecimiento de la economía. Qué injusto que las mujeres, en este caso, y más allá que las mujeres de bajos recursos que no tienen una oportunidad importante para poder entrar a ese mercado laboral, se queden de lado. Lo que más queremos nosotros es poder estar el siguiente año aquí y poder ya no anunciar programas de este tipo, sino dar los resultados de lo que pasó. Amiga universitaria, si deseas conocer más de Women in by Emtec e inscribirte para participar, ingresa a la dirección web que aparece en este momento. Encontrarás todos los detalles de la convocatoria. El proceso de registro inicia el miércoles 1 de noviembre. Mucho éxito. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.